A lo largo de estos años, guiado por el comandante Chávez y seguido por el presidente Maduro, que ha sido una tarea épica, llevar 2,6 millones de estudiantes a las aulas universitarias. Es una tarea épica, mover a Venezuela del rentismo petrolero a una economía diversificada, productiva. Es el llamado permanente del presidente Nicolás Maduro cuando lo vemos en televisión, que tenemos que hacerlo ahí la ciencia y tecnología tiene cosas que decir y hacer, y las viene haciendo. Me pongo en el mundo de las telecomunicaciones, específicamente en todo el ámbito de ciencia y tecnología. Hace 14 años las telecomunicaciones tenían menos de 4 puntos del PIB. En 14 años de revolución y de cambio de proceso, y en 6 años que el pueblo venezolano, a través de la decisión del comandante Chávez y del Estado administra, Canté y Movilnet, el sector telecomunicaciones tiene casi 8 puntos. Ha duplicado su peso en la economía. ¿Cómo se observa eso en la realidad? El duplicar eso. El aumento de la huella. Antes había, hace 6 años, por ponerte unos datos, hace 6 años había 600 mil suscriptores de Internet. Hoy hay 2,1 millones, triplicado. Hace 6 años había 3,6 millones de líneas fijas. Hoy hay 7,2 millones de líneas fijas. Hace 6 años había en torno a 20 millones, algo así de celulares. Hoy hay casi 32 millones de celulares. Entonces hay una actividad detrás de eso, hay actividad humana, actividad económica, educativa, profesional, personal, relacional. Es un país que crece por dentro. Al presidente Chávez le gustaba decir, y uno se lo escuchó.